Presenta Motorola, con su Motorola H40. ¿Halo, moto? Ayer en la tarde se supo que la fiscal Silvia Portero, de delitos económicos y complejos de segundo turno, archivó la causa contra el exministro Luis Alberto Heber por irregularidades en el acuerdo de concesión de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo, el acuerdo con la empresa Catunasi. Esta era una denuncia que habían presentado los senadores del Frente Amplio, Enrique Rubio, Charles Carrera y Mario Vergara. De hecho, ustedes recuerdan que Charles Carrera llamaba al senador Jorge Andini como el senador Catunasi en función del acuerdo que el senador defendía o avalaba o respaldaba, incluso lo había hecho en una interpelación. Esta es la segunda vez que se archiva la causa, ahora ya de forma definitiva. ¿Qué implica esto y cómo lo ven desde el oficialismo? Estamos justamente en línea con el senador Jorge Andini. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro. Senador, ¿cómo recibió esta noticia del archivo por segunda vez y de forma definitiva de la denuncia por el acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa belga Catunasi? Bueno, era absolutamente obvio que esto es lo que iba a pasar. El fiscal anterior, Gilberto Rodríguez, hizo, a partir de la denuncia del Frente Amplio liderada por el senador Charles Carrera, hizo una investigación larga, compleja. O sea, son los fiscales de delitos económicos y complejos, ¿no? Tienen esa especialidad, su fiscalía también. Y en el larguísimo investigación, la investigación se terminó en un fallo de cientos y cientos de ofertas con pruebas agregadas, que terminó en el archivo de la causa. El Frente Amplio, a partir de la iniciativa de carrera, pidió una opción que hay en el nuevo código, que es la revisión por otro fiscal. Es una suerte de apelación ante otro fiscal. Ese otro fiscal fue esta fiscal también, de delitos económicos y complejos, Silvio Porteiro, que estudió el tema muchos meses, no sé cuántos, pero cerca de un año. Y concluyó respaldando la primera decisión del fiscal Rodríguez y fundamentando que no existen elementos que permitan afirmar que hubo un grito. Y bueno, esto cierra un proceso largo que empezó por responsabilidad del Frente Amplio, fue su gobierno. El gobierno anterior, el último gobierno del Partido Colorado, se había adjudicado mediante un remate público la terminal de contenedores, que es una de las terminales especializadas que prevé el plan maestro del puerto, de contenedores, de granos, de pasajeros, de pesca, etc., y las áreas públicas. La terminal especializada en contenedores la ganó una empresa que se asoció con la sociedad que había hecho en Uruguay, 80% de ellos, 20% del Estado Uruguayo, comenzó la explotación con esas reglas de juego, que fueron luego violadas sistemáticamente por el gobierno del Frente Amplio, que trató de favorecer siempre a las áreas públicas, no pasando los contenedores a la terminal especializada, que tuvo que hacer una importante inversión, muy importante, tuvo que pagar Canon, tiene que pagar todos sus costos, paga la energía eléctrica, paga su dragado, paga todos los servicios, su seguridad, etc., mientras que las áreas públicas operan otros, de hecho fue una empresa que se transformó en monopólica, Montecón, la que no pagaba nada, nada más que el piso al precio más barato del tarifario portuario, pero la energía eléctrica, el dragado, los puestos, las curúas, todo eso era del Estado, del LP, y operaba la mayor cantidad de contenedores que llegaban al país, más que la terminal especializada. Eso que constituyó un monopolio de hecho, con concesiones dadas cada tres meses, se renovaba los tres meses, 48 veces se renovó sin licitación, generó un reclamo de la empresa que había ganado la variación publicataria del remate, y que cuando llegó este gobierno se encontró, por esa demanda de 1.500 millones de dólares por daño y lucro cesante, que negoció, en la que puso de nuestro lado y a favor, una inversión que se está haciendo ahora, que es la más grande de la historia del puerto, arriba de 600 millones de dólares, para dejar el puerto pronto, para recibir mayor carga, y sobre todo los barcos que hoy transitan por los mares, del tamaño que tienen, del volumen, del talado que tienen, y a cambio Uruguay lo que acordó fue cumplir con la ley. Cumplir con la ley. Es decir, cumplir con la exclusividad que tiene quien ganó la concesión o el remate, la explotación, de una terminal especializada en contenedores. Es decir, que los contenedores, si hay lugar, van a esa terminal, y si no hay lugar en el momento que llegan los barcos, o no hay lugar para atracar el barco, porque están descargando a otros, y traen contenedores para las áreas públicas. Ese era el tema. Bueno, sobre eso hicieron una demanda, sobre eso acusaron, agraviaron, como fue mi caso, sobre eso dijo Charles Carrera, que por esa razón lo perseguíamos, y ahora la justicia por segunda vez, y después de mucho trabajo, ha entendido que no hay ninguna actitud reprochable, legal o penalmente, que las cosas está bien, colorín colorado y cuento terminado, y Charles Carrera tendrá que hacerse cargo de sus propias irresponsabilidades y conductas golosas en su gestión de director general del Ministerio del Interior, que nada tiene que ver con esto, lo sabemos, aunque él los vincula, pero ahora su causa es la causa penal que el Parlamento denunció, y está en la órbita de fiscalía. Justamente el senador Carrera, ayer, luego de conocido el fallo de la doctora Lobecio, dijo en su cuenta de X, continuaremos luchando por la soberanía y desarrollo del Uruguay, y en un párrafo de ese Twitter, o de esa comunicación, dice, destacamos que el informe de archivo que refrenda la actuación del fiscal anterior, reconoce la existencia de actuaciones irregulares o reprochables por parte del gobierno durante la negociación del acuerdo. Por lo tanto, dice Carrera, seguiremos denunciando este vergonzoso acuerdo que no solo es ilegal, dice, sino también es inconveniente para la logística portuaria, la soberanía y el desarrollo del país. ¿Qué responde usted sobre esto que plantea Carrera? Inconveniente es lo que hacía el gobierno del Frente Amplio, que le daba a una empresa que no tenía ningún derecho y pagaba lo que había que pagar, le daba un gran beneficio económico. Pero los amigos, de los amigos, que la justicia, o la fiscalía, destaca, menciona, en su fallo, las dos cosas, es cierto, dice que no hay conductas que sean responsables finalmente. Punto. La denuncia, la denuncia de Carrera no fue por neproliquidad, fue por dolo, es decir, fue fundamentando que había apartamiento de la normativa y que por lo tanto había responsabilidades penales de cuatro personas. Se acusó finalmente que fueron indagados y no imputados el entonces ministro Scheder, el presidente del puerto, el subsecretario de transporte de horas públicas y el prosecretario de la presidencia, con nombre y apellido. Y la justicia con nombre y apellido dijo, cerrado, no hay conductas reprochables, puede haber otros reproches de tipo administrativo, ni siquiera lo afirma, dice que puede haber. Pero punto, se terminó. Charles Carrera que siga haciendo lo que tiene que hacer, sería uno se ocupara de defenderse o lograr al menos que el Frente Amplio lo acompañara en su defensa que no lo acompañó nunca. Nunca fueron a comisión, nunca lo defendieron, nunca se hicieron cargo, nunca participaron, nunca levantaron una acusación. El Parlamento finalmente remitió a la justicia pruebas, pruebas escritas, papeles escritos, testimonios de funcionarios de la época, muestra que Charles Carrera daba órdenes arbitrarias que los funcionarios sabían que lo eran y las pedían por escrito y se las guardaron, copias guardadas para cuando pasara lo que finalmente pasó, defender su conducta, fundamentando que ellos no eran los responsables sino que era un ministerio verticalizado como es el Ministerio del Interior, cumplían órdenes y entonces las órdenes están todas escritas, firmadas por Charles Carrera, pedidos de fondos, falsificaciones ideológicas dando la condición de policías a quienes no lo eran para que se ofendieran en el policial internaciones indebidas usos indebidos de instalaciones públicas tiene de todo ahí bueno, está bien y Charles Carrera nos acusó a los parlamentarios porque hicimos una comisión investigadora ante no sé qué tribunal de no sé qué parte del mundo pero nada de eso lo va a salvar esa fiscalía la fiscal es la fiscal Silvia Porteiro la que falló en este tema en segunda instancia es la misma fiscal que tiene la causa de Charles Carrera denunciada por el parlamentario Senador, ayer en una entrevista en Radio Zorandí el ahora senador Luis Alberto Geber señalaba el tiempo que se tomó la fiscal para resolver el nuevo archivo de la causa teniendo en cuenta que según él decía había un plazo perentorio como para hacer ese análisis y esto había llevado desde el mes de mayo hasta ahora hasta mediados del mes de noviembre ¿A usted le llamó la atención el tiempo que le llevó a la fiscal reanalizar la causa que había analizado previamente el doctor Rodríguez? Esa fiscalía estaba a cargo del fiscal Lagler Lagler no llegó a juicio ni un solo tema desde el 2017 hasta el 2022 ni uno ni uno solo lo que pasó por allí o no se no se trabajó quedó guardado ahí al montonado en los estantes o se acordó o se archivó y uno llegó cuando asume y le dan otro destino y esta fiscal asume en febrero en febrero se encuentra con 240 causas sin tramitar algunas pesadas y complejas la de Moravito y González Valencia la fuga de Moravito los encuentros de Moravito con González Valencia los traslados por parte de la Republicana hace casi cinco años que eso pasó se sacaron las cámaras las veces que se tapó por la Vito que fueron taxis bueno hay una sola persona que fue imputada que es una persona de segundo orden es la persona que daba la orden para sacar el transporte con Moravito perdón por González Valencia desde la Republicana un blindado con nuestros soldados durante trece veces el jefe de la Republicana de esa época era el inspector Clavijo Clavijo no le pasó nada o sea se puede suponer que no sabía no se puede suponer pero Clavijo hoy está en comisión con Carolina Cosa es el jefe de seguridad de la intertenencia no pasó nada bueno con cosas como esas se encontró la fiscal Portairo 240 causas a las que le van entrando creo que ha tratado de poner en orden la fiscalía yo no tengo datos directos pero sin directos y bueno tiene mucha tarea entre ellas en la que involucra a un senador de la república sobre quien deberá archivar o pedir el desafuero en algún momento así que yo no sé los plazos legales si se cumplieron o no se cumplieron sé que la fiscal se encontró una fiscalía que tenía muchísimo atraso y me consta que trabaja bastante en algunas ferias no se las tomó siguió ella y yo tiempo trabajando así que por lo menos desde acá mi respeto al trabajo de la fiscalía senador para cerrar el senador carrera a usted lo mencionó lo llamó varias veces el senador katunassi por su respaldo a la empresa belga por ejemplo en el episodio de la interpelación o en algunos episodios subsiguientes de hecho tuvo algunas declaraciones en el programa quien es quien de canal 5 también muy frontales contra usted visto hoy en perspectiva teniendo en cuenta este asunto la clausura de esta investigación y que el otro tema todavía continuó activo cómo ve esos comentarios que hacía su colega senador a ver se cae solo cuando no hay argumentos o no hay fundamentos el agravio la descalificación a veces es recurso de un tipo de momento es como el boxeador que abraza cuando hacía las respuestas lamentable lo que dice puede venir al estado el acusado es el estado no katunassi no puede su cabeza cargar a distinguir los intereses nacionales y los intereses del estado de los privados yo fui un gran defensor del acuerdo pero el acuerdo fue un buen acuerdo para el país nos evitó un juicio terrible sobre todo nos evitó años de estancamiento de desarrollo portuario que siempre en el fondo de esta historia está en competencia en la lucha entre puertos y se había transformado en una lucha intra puertos entre dos empresas que habían congelado la inversión el desarrollo y como usted es periodista verá desde que se hizo el acuerdo y aún sin tener la inversión realizada Uruguay cada año bate record de movimientos de contenedores cada año lo supera y esos movimientos de contenedores se los saca a los puertos cercanos con los que compite Buenos Aires de grande en particular por lo tanto creo que si cae lo que dice Charles Carrera yo no voy a entrar en el agravio que haga y que diga lo que le parece lamento que no me hayan afrontado y enfrentado nunca ha dicho de mí cosas horribles respecto a este tema y a mi acusación durante su gestión al frente de la dirección general del ministerio del interior y ha sido muy cobarde por actitud nunca vino a la comisión lo vi con esto en las radios nunca fue en el parlamento al senado en las sesiones que se trató se tomó licencia nunca aceptó un debate conmigo para decirme frontalmente lo que opinaba esos debates en los que uno puede llevar los documentos yo los míos verlos de él y que los periodistas que lo hacen el público que lo ve y lo escucha pueda juzgar que tiene razón simplemente tira piedras desde afuera agraviantes en la mayoría de los casos y luego no acepta demostrarlo pero bueno ha sido su actitud permanente yo lo respeto como senador de la república en tanto tiene la figura que le dio el pueblo y hasta tanto la justicia no se la saque si así sucede yo no voy a maltratar el nombre de un senador de la república así que por ahora dejémoslo por ahí Jorge Gandini senador del partido nacional líder de por la patria gracias por haber estado otra mañana con nosotros ha sido un gusto las órdenes y que pasó muy bien eso ams